hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams espero que estés de lo mejor en este nuevo vídeo te traigo cómo jugar online el mundial de catar 2022 en fifa 23 aplica para todas las consolas tanto playstation 4 o playstation 5 xbox xbox series pc tanto última generación como antigua generación ok ya una vez que entras a tu juego no olvides amigos suscribirte a nuestro canal regalarnos un like estamos creando contenido constantemente de fifa 23 y quiero que me dejes en los comentarios si tienes alguna duda respecto a todo lo que concierne a fifa 23 ok porque ya estando en el juego lo que siempre recomiendo te vas a ir a configuración y te vas a ir a editar equipos y vas a descargar las actualizaciones y plantillas mejoras más recientes es lo ideal bueno en estos momentos me dice que no hay nada disponible pero bueno siempre hazlo siempre hazlo porque se actualiza todo mejoras estadios rostros botines en fin bueno te vas a ir a modos de juego y vamos a escoger el mundial de catar que el campeón fue argentina ok así entonces cómo lo vas a jugar online bueno ya ha jugado el mundial con tus amigos con dos controles con cuatro controles ahora pero no lo quieres jugar online no cambiarse jugar con las elecciones pero jugarlo otro a otro nivel no otro estilo porque muchas veces la máquina el robo bueno se aburre es no así que te vas a ir aquí donde dice torneo online ok como puedes observar hay 24 29 jugadores online decir hay 2429 jugadores online entramos que esperamos un momento y ok va a pasar esto vas a empezar cuando juegues a cuando empiezas a jugar online siempre vas a empezar desde octavo de final y a medida que vayas ganando te clasificas a cuartos a semis a la final y en fin ok aquí sale argentina porque estoy jugando con argentina y gane el último partido no si ganas por ejemplo un partido y te sales te guarda tu progreso si perdiste bueno inicia desde el principio le voy a dar avanzar quiere volver a entrar claro que sí porque perdí perdí la última vez así que esperamos un rato y aquí dice aquí está mi historia la verdad no me ha ido nada bien no me ha ido nada bien aquí está el cuadro del torneo entramos al cuadro del torneo para que veas qué es lo que te dije empieza desde octavos y a medida que vas avanzando llegas a la final porque aquí está mi historial y bueno no me ha ido muy bien la verdad no me ha ido muy bien entonces te vas a ir en jugar partidos hay dos más de dos mil cuatrocientas personas ahora él va a buscar pero voy a escoger vamos a escoger argentina cojo argentina y bueno cambio uniforme cambio esta formación que es oa 4 4 3 que pasó aquí 4 4 3 con un falso 9 es la que me gusta jugar a mí aquí está atrás ok ya escogí mi me sentado que hay más cáliz no 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 que hace más cáliz para ahí ahí tienen que jugar aquí juega hay que jugar julián álvarez y acá juega el fideo o sea que vamos a poner a la utaro que álvarez entre después y ya todo bien no todo bien ahí así vamos a jugar online le vas a dar en búsqueda aquí uniforme el matchmaking le das buscar partidos y vamos a esperar un rato a que encontremos a alguien de las dos mil cuatrocientas personas que están ahí a alguien te tiene que tocar recuerda que el matchmaking es es el nivel como te explico para que me lo entiendas en la inteligencia artificial hace su trabajo busca una persona que esté un poquito más o un poquito menos de tu nivel para que la experiencia sea buena no que te encuentres que te enfrentes a alguien de tu nivel también depende también de la ubicación hay que encontramos a alguien pero por lo general vas a jugar con alguien que está un poquito más o un poquito menos de tu nivel no imagínate jugar con una persona que esté súper alto de un nivel como que no habría deportividad y no no entiendes para que vayas aquí está pateando así que ya se escogió el equipo ya se escogió el rival todo bien así que bueno así es como juegas online vamos a que equipo escogió la otra persona bueno méxico méxico es más te voy a mostrar el id de esa persona le vamos a mandar un saludo porque bueno en el momento en que grabamos este vídeo nos tocó porque aquí empezó el partido y y vamos a votar el balón vamos a pedir un cambio hay que pedir cambios si te das cuenta y no se la quita hoy nadie se la quita vega vivo y se quedó con las pelotas del libro sabes que vamos a tratar un del equipo vamos a poner el equipo un troco del cío y el arquero sigue siendo la figura se fue por allá datos del partido ver lista de jugadores con tu cuadrado me estoy enfrentando a skiller one 1 x si te das cuenta yo soy playstation si te das cuenta a él le sale un otro icono él es de es vos qué significa esto que estamos jugando a través del cross play recuerda que en fifa 23 el cross play bien activado que es el con los play o el juego cruzado jugar con jugadores o consolas versus de otras plataformas pero de la misma generación es decir que playstation 4 jugaría con las voz un gol de méxico playstation 5 jugaría con con el bosque series x s uidin que pasó ahí pc y estilo así que quiero marcar un gol bueno amigos espero que te suscribas al canal que me dejes un like hay muy importante que se me olvidaba agregar ya te lo digo al final del vídeo debes contar con prestation plus con una membresía activa porque si no no vas a poder jugar uy qué patado no vas a poder jugar online y si eres de esboz contar con él con la membresía otro gol de méxico así que amigos ya lo sabes tienes que tener tu membresía activa para que juegues online adiós continúa el partido un rato y con esto la pizarra dos a cero bien hecho en esa pero la pelota sigue viva domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar esta le ha caído casi en las manos han cortado bien ese esférico el silenio messi Ahí va Messi por el lateral Ojo, el peligro sigue Se quedó con ella terminando una jugada impresionante Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, eh Y a todos Está a punto de anotar, miren el mano a mano ¡Ahí está! Se pone buena la historia Se acelera en los corazones Aún no están nada más ¡Gracias!